Con el objetivo de mejorar la gestión y el servicio a los niños, niñas, adolescentes y las familias de Golfito, se abrió desde este 31 de mayo la Oficina Local del Patronato Nacional de la Infancia en Puerto Jiménez, que atenderá a 3.055 personas menores de edad de los distritos de Puerto Jiménez, Draque y Sierpe. Esta oficina local trabajará promoviendo la protección y el desarrollo integral de la niñez y la adolescencia a través de los servicios de investigación, atención psicosocial, procesos administrativos y judiciales, además del desarrollo de proyectos socioeducativos en alianza con la comunidad. El equipo profesional de la nueva sede está integrado por un coordinador, tres trabajadores sociales, tres psicólogos, dos abogados, un promotor social, dos técnicos de apoyo y dos conductores. La directora regional de la región Brunca, Yolanda Barrantes, indicó que la apertura de esta oficina permite mayor conocimiento de las situaciones violatorias de derechos, una mayor articulación con actores sociales de la comunidad, una respuesta institucional expedita, atención diligente y disminución de tiempos de respuesta. En la región Brunca, el Patronato Nacional de la Infancia cuenta con una dirección regional y siete oficinas locales en Pérez, Celedón, Osa, Golfito, Correores, Buenos Aires, Cotobrus y ahora Puerto Jiménez, así como juntas de protección, subsistemas locales de protección, un albergue para adolescentes mujeres, otro para adolescentes hombres y dos mixtos para niños y niñas menores de 12 años. Además, existen organizaciones no gubernamentales como el Hogar Madre Redentor para la Atención de Niñas y Adolescentes Mujeres y el Hogarama ha dirigido a adolescentes hombres y comunidad de encuentro para la atención de adicciones en Coayuante para la protección de la niñez y adolescencia. Por otra parte, desde abril de 2020, la Unidad Regional de Atención Inmediata brinda atención 24-7 a las situaciones de alto riesgo y vulnerabilidad. En este año, esta unidad ha atendido 1.200 denuncias y 1.988 niños, niñas y personas adolescentes en alto riesgo y vulnerabilidad.